Primero, indique que la política actual de la Junta de Supervisión es que si tú tienes una reducción de una tasa por un lado, tienes que haber un alza por el otro. Porque no permiten ni que el gobierno elimine un programa, por decir, y tengo unos ahorros, y que eso sirva para entonces reducir unas tasas contributivas. O sea, que tenemos como esa camisa de fuerza. Habiendo dicho eso, les dije que lo que tenemos que lograr es que Puerto Rico, el costo contributivo en Puerto Rico, sea menor al que hay en Florida, en Texas. ¿Por qué? Porque nosotros competimos en gran medida con los estados. La gente de aquí se nos va a los estados. Gente de negocios se va a hacer negocio en los estados si allí están pagando menos que acá. Entonces mencioné que en los estados ahora mismo las corporaciones pagan 21% y aquí pagan 37.5%, salvo las que están exentas. Ahí dije que el presidente Biden quiere subir la contribución federal a 27, pero que aquí deberíamos bajar la nuestra definitivamente. El reto va a ser cómo cuadras la chequera y que la Junta permita que, por ejemplo, si yo reduzco gastos del gobierno por otra área, que lo podamos hacer. Y eso queda por verse. Sí me comprometí con el colegio, que yo igual que hice con lo del salario mínimo, voy a crear un grupo multisectorial, una mesa de trabajo en la cual va a estar el Colegio de Contadores Públicos Autorizados participando para que me asesoren. Y yo luego comparto ese asesoramiento con la Asamblea Legislativa. Gracias, Greg.